¡Suscríbete al canal! Que mete una faja y que después va con mano izquierda Sabiendo que viene un tipo que tapa muy bien arriba como Trelles Buena etapa de Crey, pase largo para Panelli Va a ver con Cabot, va Panelli que bien la hizo Doble, notable gesto técnico La falta de Bohemio, la falta se la pitan El Ordó y es la primera parcial de 18 a 6 en este cuarto Y ahí está la muy buena etapa de Brian Crey El pase acertado de Nelson Y todo el recurso técnico, faja De las cosas que te enseñan cuando uno arranca a jugar al básquetbol Notable la aplica Julio Panelli Para pasar de largo y para poder entrar en bandeja Cinco puntos consecutivos del base de Bohemio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!